Que tú no sabes quiénes somos, el boom, cubano y mexicano, mami, vamos allá, la venta Ya me mordí uno, yo ya no la busco, donde se las firmo que hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro, porque esto va en serio, orgullo de sobra pa' su mala suerte es lo que yo tengo Y en este perfil nos rogamos y palabras tenemos, esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero, eso le pasa por andar jugando en el que yo las puedo No es por acá, pero aquí siempre que pruebas, siempre vuelven a pedir más Y en este perfil nos rogamos y palabras tenemos, esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero, eso le pasa por andar jugando en el que yo las puedo No es por acá, pero aquí siempre que pruebas, siempre vuelven a pedir más Ok, ahora que todo se acabó, con arrepentimiento pide perdón, que como yo no he ido hoy, ahora Ja, ahora solita se quedó Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, hasta aquí llegamos lo siento mujer Mi amor y mi orgullo me dicen que no puede ser Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama Y una y una y otra vez no funcionó, te juro que ha muerto ese amor Los llamatos del boom La metalurgia Suben, 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 suben Ya te lo dije, lo mejor de la ciudad Oye, claro se queda con las ganas con tanta mentira Ja, eso es normal, mira, esas son cosas de la vida Ella se quedó con las ganas de un fin de semana Y se quedó con las ganas de robarme un beso lo daba por hecho Y esto es normal, si yo no Se quedó con las ganas de un fin de semana Y aunque me rueguen lo sé Que yo lo he pasado, lo vuelvo otra vez Ya te superé Se quedó con las ganas de un fin de semana Y tú, y tú, tírate un paso Ya te lo dije Se quedó El boom Nos fuimos Dile Número uno